Un pequeño carro móvil celeste es el instrumento de trabajo de cocineros bolivianos que ataviados con un impecable delantal negro y un pasamontañas que les cubre el rostro, preparan platillos creativos en las calles de La Paz basados en ingredientes nutritivos y locales que están en el olvido. Se trata de los carritos clandestinos, una propuesta de comida callejera que ofrece disfrutar de la gastronomía con un toque de creatividad de los cocineros y a la vez con valores nutritivos por el uso de los ingredientes. La iniciativa nació luego de que el colectivo gastronómico Sabor Clandestino hiciera unos talleres con los padres de estudiantes de una escuela en El Alto para intercambiar ideas sobre nuevas formas de cocinar productos locales. Así lo confirmó el coordinador de Sabor Clandestino, el chef Marco Antonio Kelka. Ha nacido la idea de poder intentar sacar comida nutritiva, accesiblemente económica, a base de productos nuestros y sobre todo rico en las calles. Ya se ha nacido el proyecto de los carritos clandestinos. Los cinco carritos clandestinos que son parte de esta iniciativa se desplazan por La Paz y El Alto en busca de alguna esquina o espacio disponible en las calles para ofrecer una experiencia gastronómica distinta a los transeúntes. Los cocineros alistan las ollas, el fuego, los platos y vasos de fierro enlosado de colores y ajustan sus delantales mientras la gente se acerca curiosa por saber de qué se trata. Por último, se colocan el pasamontañas negro y comienzan a explicar el menú a los caseros, es decir, a los comensales. La idea de taparse la cara es parte del concepto del proyecto con la finalidad de que sus preparaciones sean la imagen para el comensal y que los cocineros queden en un segundo plano mientras los caseros disfrutan de la experiencia callejera.